Muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, colegas fagotistas, músicos. Gracias por acompañarnos nuevamente en una nueva charla fagotística, en este caso la séptima. Saludo ahí a nuestro colega y amigo Diego Llanos, que nos acompaña nuevamente en esta edición. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal? Buenos días Enzo, siento ya a las 11 con 1 acá en Chile, a las 12 con 1 y a las 5 de la tarde por allá en Europa. Saludamos a todos nuestros amigos que nos acompañan en la transmisión en esta séptima charla fagotística. Así es Diego. Bueno, hoy con el honor de tener nuestro invitado, que bueno, aceptó la invitación, que vos lo conociste más de cerca, y bueno, tiene un currículum impresionante, vamos a ir contando un poco de toda su carrera, pero yo quería destacar una joyita muy importante que es una obra que para todos los fagotistas es importante, que es el concierto de Mozart, y él ha tenido el honor de grabarla con un gran director, que es Claudio Abado, así que es una joya que tenemos hoy nosotros, y bueno, nada, quería destacar eso. Sí, efectivamente, como tú dices, un gran invitado, excelente fagotista, muy buen maestro, tuve la suerte de conocerlo en Alemania, estudiando con él en un curso de especialización en Estrasburgo, Francia, y las experiencias que tiene él son grandísimas, tales como su formación, su experiencia orquestal en Berlín, Saarbrücken, la Mahler Chamber Orchestra, la Orquesta de Cámara Mahler, Gustav Mahler, la Orquesta del Festival de Lucerna, entre otras, haber trabajado, como bien tú dices, con Claudio Abado, y bueno, una vasta trayectoria, muy joven, muy simpático, franco-chileno. Bien, bueno, pasamos entonces a presentar entonces a nuestro invitado que se encuentra en Luxemburgo, entonces, bienvenido, Guillaume Santana, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes o buenos días por allá a mis amigos americanos de Sudamérica, de Latinoamérica, me alegro mucho, gracias por la invitación, eso, y Diego, a ver si puedo explicar algunas cosas de por dónde pasé y de mis actividades. Gracias a ti, Guillaume, gracias por aceptar esta invitación a conversar, a charlar sobre eso, sobre tu experiencia, tu conocimiento, y bueno, contarle un poco a la gente que tú tú tienes una vasta experiencia académica, si bien es cierto, te formaste en Francia, en el Conservatorio, si no me equivoco, de Toulouse, y luego pasaste a estudiar a Alemania, específicamente en Hannover, con Dag Jensen, y también hiciste una formación en la Academia Karajan, si tú nos puedes contar de esa experiencia, cómo fue para ti, tus primeros pasos en el Fagot, cómo se gestó todo esto, cómo elegiste el instrumento. Ya, pues es una larga historia. Empecé, la verdad es que empecé con más o menos ocho años a tocar el violín. Empecé en el conservatorio de mi ciudad, en Toulouse, y lo disfrutaba muchísimo, la verdad. Y bueno, seguí tocando unos diez años, y de repente, como a los catorce años, el sistema de los conservatorios en Francia me impidió seguir tal cual las clases de violín, y tuve que elegir un instrumento salvavidas, porque si no me echaban en el conservatorio, con catorce años, y me dijeron en la época, me dijo el director del conservatorio, usted no es para la música. Bueno, y tú cuando eres un niño de, bueno, niño de catorce años, o de trece, es como, es muy duro. Creo que hay personas que hasta empiezan a los quince años, dieciséis con la música, y llegan a ser profesionales, de muy alto nivel. Así que no fue un choque, y el hecho de elegir un instrumento con catorce años, había hasta un, o sea, solo tres instrumentos a elegir, no solo con trabajo, tuba o fagot. Y yo no tenía ni idea. Bueno, de contrabajo sí, pero cuando eres violinista, eso te suena como la... Muy diferente, otro mundo. Un castigo, ¿no? No, 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 exagero. Y la tuba no era demasiado pesado, y el fagot no conocía. Bueno, pues tuve la suerte de pasarme al fagot y conocer a un profesor que era una persona excepcional, y una persona muy especializada con instrumentos históricos. Y el fagot barroco, sobre todo, ahora tiene un montón de instrumentos. Es el actualmente profesor del gozatorio superior de Lyon, en Francia. O sea, una de las dos escuelas superiores en Francia y especializado en fagot barroco. Y bueno, fue el... Ahí estalló todo en mi cabeza. Déjame hacerte una pequeña pregunta. Cuando tú comenzaste en Toulouse, ¿estamos hablando de fagot alemán o basón como tal? Entonces, el primer año yo lo hice directamente con fagot alemán. Fagot alemán. Efectivamente, mi profesor se graduó, o sea, hizo su diploma en París justo antes con el basón. Y para poder ser profesor en Toulouse, le pidieron cambiarse de instrumento, de sistema. Te estoy hablando de los años 90, 96, por ahí. No eran los años que Francia cambiaba mucho de sistema. Ahora estamos al 80, 20%, ¿no? 80% de fagot alemán, 20% de fagot de basón. Y sobre todo en las orquestas profesionales, que son las que no cambian. Pero lo más difícil ahora es la formación de basonistas, ¿no? Que tocan en el instrumento original, el basón francés, ¿no? Y hay muy pocos conservatorios, hasta en Estrasburgo, donde estuviste tú, estudiando, el basatorio, tiene un profesor de fagot alemán, pero la orquesta sinfónica o filarmónica toca con fagot francés. Fagot francés. Es ridículo. Y en muchas ciudades de Francia funciona así, bueno. Bueno, para seguir hablando de mi carrera, después pasé a París. Fui a París un año con Laurent Lefebvre, que es un artista, estamos hablando de una de las pocas personas. Creo que a mí siempre me hicieron vueltas a la cabeza de la energía y la calidad instrumental que tienen. que también se cambió de basón a fagot. Claro. Hace más de 10 años ahora, 15 años. Y me quedé un año estudiando con él. Y después me cambié otra vez a Düsseldorf, un año con Gustavo Núñez. Y otra vez me cambié, a los seis meses me cambié a Dag Jensen. O sea que mi recorrido fue cada año casi un profesor diferente, ¿no? Y creo que, bueno, hubo razones también, pero creo que me ayudó mucho a entender de pedagogía, ¿no? De que al final, bueno, te cambias de profesor y oyes algo completamente opuesto. O tú pensabas que, no, yo necesitaba ir hacia ese tipo de sonido o ese tipo de articulación ni al final, ¿no? Bueno, ¿y eso qué significa? Significa que tú tienes que elegir. Tú eres tu mejor profesor. Al final nadie tiene la razón o no. Son informaciones. Y creo que un profesor tiene que ser alguien que te ayuda a entender lo tuyo. O sea, lo que es tu personalidad, lo que es tu forma de tocar. Y bueno, después también hice como un máster con Stefan Schweiger de la Philharmonica de Berlín. Eso fue lindísimo también, no solo la experiencia de orquesta, supuestamente, pero con él como persona, como ser humano. Sí, realmente ahí lo pasé increíble. Entonces has estudiado, como bien tú dices, con grandes personalidades fagotísticas. Y bueno, muy interesante lo que dices porque totalmente de acuerdo con lo que planteas de que vas tomando lo mejor que te ayudó a ti a explorar tu personalidad como fagotista y en el proceso. Y vaya, como bien tú dices, fueron muchos profesores en un rango de tiempo que quizás cada año cambias de profesor. Pero bueno, es tremendamente emocionante ver todo el camino que tú recorriste. Y bueno, síguenos contando porque tú estuviste luego en Berlín, en la Academia Karajan. Esa fue, me imagino que no, pero fueron como tus inicios de la experiencia profesional en orquesta, de este mundo, digamos, de las audiciones, de los concursos. Sí, más o menos. Bueno, yo empecé a trabajar de manera fija, o sea, bajo contrato a los 23 años, o sea, bastante joven. Pero yo empecé a estudiar antes. En Francia se empieza muy, muy joven. Y yo diría que a los 17, 18 años ya tenía listo en mi cabeza que quería hacer eso profesionalmente y estaba ya estudiando unas 4 o 5 horas al día, ¿no? Y hasta con 16 años ya, ¿no? Y bueno, el hecho de también haber cambiado tanto de profesores es porque mi personalidad, ¿no? O sea, yo dudaba mucho de cosas, ¿no? Y un profesor que me decía una cosa y a mí no me gustaba la forma de contármelo o la idea. Yo no aceptaba en esa época, no aceptaba otro camino, ¿no? Y fue difícil. Creo que por eso tuve que pasar por algunas crisis. Pero como a lo largo de los años de estudio, aproveché también a ser, por ejemplo, la orquesta juvenil de Gustav Mahler, que es una orquesta pan-europea de muy alto nivel. Y ese fue el momento justamente que coincidí con Claudio Abado, con Pierre Boulès, con maestros increíbles que ya fallecieron, lamentablemente. Pero al mismo tiempo tenía la clase y al mismo tiempo me estaba formando un poquito a la orquesta. Yo no empecé muy temprano con la orquesta. Ya. Y hasta fue un punto débil. A los 19 años no tenía ningún tipo de experiencia de orquesta, ¿no? Como fagotista. Tenía más experiencia como violinista. Pero sentado desde atrás, ¿sabes? Con el timing, con esas cosas me costó muchísimo. Y lo tenía ahí como anclado en la cabeza que no vas a poder entrar ahí tan fácilmente en una orquesta porque no tienes la reactividad. Yo, o sea, me ponía todo en duda, ¿no? Y bueno, el hecho de cambiar el profesor regularmente y el hecho de avanzar ahí con esas orquestas juveniles hizo que, claro, o sea, yo estuve reflexionando mucho sobre mí mismo, mi forma de tocar. Y con 20, a ver, 22 años por ahí, o si no me equivoco, empecé a tocar con Claudio Abado más proyectos porque él nos ofreció esa oportunidad tremenda. Imagínate con, sí, bueno, 22 años que el maestro estaba, él estaba haciendo sus orquestas, ¿no? En aquel momento él ya, ya no le gustaba más trabajar con orquestas fijas, ¿no? Con sindicato y eso. Por eso, bueno, rechazó cualquier forma de contrato en grandes orquestas del mundo. La última fue Filarmónica de Berlín y acabó con un cáncer, ¿no? En los años 2000, por ahí. Y se retiró y después pasó algunos, un año entero de muy mal, de salud, y se recuperó lentamente y volvió como al mercado de conciertos, pero él, o sea, su cosa era de hacer orquestas nuevas, ¿no? Para tener como un aparato o, digamos, un juguete, un juguete para experimentar cosas, ¿no? Y a algunos chicos de la orquesta joven nos propuso incorporar, o sea, crear, fundar la orquesta Mozart, que fue una orquesta basada en Boloña, en Italia. Y al principio se suponía que tenía que venir de primer fagot Sergio a Solini, ¿no? Y cuando me lo propuso, bueno, yo estaba ahí, me caía el cielo, ¿no? Y de primero Douglas Boyd, que era solista de la Chamber Orchestra of Europe, y bueno, de Chelo, cualquier cantidad de famosos, ¿no? Y nosotros jóvenes, como para formarnos. Era todo un concepto de cómo formar a los jóvenes para tocar el repertorio de Mozart, sobre todo. Pero, bueno, el repertorio clásico, digamos. El repertorio típico que no se toca mucho en las orquestas profesionales. Habrán visto que las orquestas profesionales, claro, van más al aparato tremendo de una tipo Mahler o Strauss, esas cosas, ¿no? Pero una sinfonía de Mozart, cuidado, ¿eh? Cuesta mucho, cuesta mucho. Hasta las orquestas muy famosas. Y, bueno, efectivamente, Abadu sabía que esa era la división. Había que experimentar más para ese tipo de repertorio. Y, bueno, fue una escuela. Yo me quedé 10 años tocando con esa orquesta hasta su muerte. Mi fallecimiento de Abadu fue en 2014. Yo tenía unos 32 años, ¿no? Y, o sea, que empecé de 22 a 32, más o menos. Fue mi escuela. Mi escuela de vida, o sea, artística, de psicología, de manera de tocar la humildad también de un músico. Aprendí casi todo. O sea, que la parte de los maestros, de las escuelas, de formación académica, por supuesto es importante, ¿no? Pero es más bien, yo diría, es más bien la artesanía del fagot, ¿no? Lo otro fue realmente la estructura artística de nuestro trabajo. Y, bueno, en fin, así fue mi crecimiento. ¡Wow! ¡Qué impresionante! De casi, como nos contabas, casi no tener experiencia orquestal a tener esa práctica orquestal, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! ¡Qué linda experiencia! Pero, bueno, me tocó también, o sea, coincidí con personas, personalidades que entendían también del hecho que un joven necesita tiempo, necesita experiencia. Bueno, y ellos igual saben captar qué talento está detrás y qué potencial y cómo hacerlo sobresalir, ¿no? Y creo que ese es el, para todos los que nos están escuchando ahora, ese es el punto muy importante, ¿no? Es que creo que el talento está por todas partes, ¿no? Y solo tienes que estar en algún momento en el buen lugar, ¿no? En el coincidir ahí con personalidades, con personas que te van también a apoyar, a ayudar, a guiarte, ¿no? Hacia la dirección que tú piensas ser la buena. Y, bueno, yo tuve mucha suerte. No es solo cuestión de talento, ¿no? El talento está por todas partes, por todos países, pero tener la posibilidad de, o sea, que se abra la puerta en algún momento y ahí aprovechas y, claro, y eso fue una formación ahí de lujo. Genial. Escuchándote, realmente se hace, uno se hace en cuadro por, de todas las experiencias que viviste, de todos los escenarios en los que has estado con las personalidades que han compartido contigo y viceversa, porque tú también eres una personalidad grande del mundo fagotístico. A mí me queda una pregunta, quizás personal, pero yo creo que muchos se preguntan lo mismo que, si bien es cierto, tienes un, bueno, para mí es un modelo a seguir, ¿no? Un fagotista como tú y tal, pero mostraste algo tan humano que decir, o sea, explicar que en el proceso también tuviste tus dudas, tuviste tus periodos. ¿Cómo haces? ¿Cómo confías tú en tu trabajo? ¿Cómo afrontas esos periodos? Porque, por ejemplo, claro, es difícil pensar, voy a llegar a la meca, pero ¿cómo enfrento eso mentalmente para poder llegar a un lugar, por ejemplo, como Gustav Mahler, que las audiciones son complicadísimas? Hay mucha gente a la que audiciona. Berlín también. ¿Cómo se enfrenta mentalmente, desde tu punto de vista, este tipo de oportunidades? Es un tema que tiene más, o sea, que se puede aclarar en el punto de vista psicológico, ¿no? Porque, bueno, tú puedes prepararte 10 horas cada día o tú puedes prepararte una hora cada día, ¿no? Y llegas el día del concurso de la prueba, si era esa tu pregunta, y dudas. Y de repente ahí es cosa solo de tocar el Mozart, el primer movimiento correcto, ni siquiera súper bien, ni siquiera la mejor versión del mundo. Claro. ¿No? Es una versión que pase a la segunda, a la segunda prueba. Y no estamos hablando de de algo excepcional, sino que cómo entender los factores que la gente espera que te van a ayudar a pasar a la segunda. Y yo creo que, sobre todo, lo que más te va a ayudar son los fracasos. Son tus fracasos. Si no tienes ningún tipo de fracaso en tu vida, si no entiendes un fracaso como algo, voy a tener que cambiar algo, ¿no? Es la cuarta vez que no paso y los comentarios son de tal o tal forma. Entonces, vas a poner ahí la máquina en marcha y activar unos sectores de, a ver, vamos a razonar. ¿Cómo? Si me dicen cada vez que tengo problemas arítmicos. Bueno, problemas arítmicos se solucionan, ¿no? Son cosas muy objetivas. El ritmo, la estabilidad arítmica no es algo subjetivo. Es algo objetivo, ¿no? Que eso se puede mejorar cada día con más metrónomo, con ejercicios de estabilidad. Bueno, ese tipo de cosas. Si los comentarios son del ámbito del sonido, es más, eso es más difícil, ¿no? Eso pone en duda ahí tus gustos, ¿no? Porque igual a ti te encanta tu sonido, pero la gente dice no, es muy claro, no me gusta. Bueno, el sonido siempre tiene algo de subjetivo de la gente, ¿no? O sea, pero si de 20 personas, 18 te dicen que es muy claro, vas a tener que cambiar algo, ¿no? Claro. O ahí te puedes ayudar con un poco de material, o sea, cambiar algunos tamaños de túneles, igual cambiar el instrumento, cambiar la forma de hacer tus cañas y hasta la forma de soplar, ¿no? Hasta la técnica de resistencia del aire detrás del instrumento, del material. O eso, eso para, para ayudar a cambiar un poco el sonido, ¿no? A ir hacia otro horizonte. Sí, bueno, y creo que los fracasos te ayudan. Y también los fracasos en general, ¿no? Yo, yo, para mí cada fracaso fue un momento terrible, muy penible psicológicamente que tuve que procesar durante meses, ¿no? Hasta algunos pasos por profesores que no ha funcionado y, bueno, tuve que cambiarme, pero sí, también al final vas reflexionando si la culpa no eres tú. Claro. Y vas evolucionando, ¿no? Y yo creo que al final sí hay que organizarse, hay que organizar su manera de trabajar, su manera de estudiar el Fagot cada día, siempre con un objetivo, un objetivo a corto plazo. El objetivo de, digamos, de poder tocar una escala súper estable dentro de dos semanas, ¿no? Claro. Que no haya un fallo rítmico. Hasta te pones el metrónomo y, por ejemplo, muy concreto, corto plazo. No estoy, no estoy diciendo, por ejemplo, no, me encantaría tener una plaza en una orquesta súper famosa dentro de ocho años. Eso no es concreto. Eso no lo puedes, no tienes ningún tipo de, no, de cosa, o sea, no puedes agarrarte a nada para ir hacia ese objetivo. Exacto. Eso quiero decir. O sea que después de los comentarios de tipo un poco desagradables que vas a escuchar después de, o con tus compañeros a veces, o de, no, pero tú has ganado eso porque te ayudaron, porque conoces a tal y cual. Eso es, cada día lo vas a escuchar, ¿no? Claro. Cada vez habrá alguien para decirte, y eso es una información que tiene que entrar por una oreja y salir por la otra. Correcto. Ya está, ¿sabes? Y tú sigue avanzando con tus convicciones. Lo primero es tener convicciones. Y para tener convicciones también necesitas un pensamiento crítico. Y un pensamiento crítico lo desarrollas cuando escuchas, por ejemplo, dos grabaciones o tres, cuatro, cinco grabaciones de una obra con cinco orquestas diferentes, o con cinco fagotistas diferentes, o con cinco músicos diferentes. ¿No? Y tu pensamiento se va también a organizar. Bueno, esa orquesta o ese director eligió ese tipo de tiempo. Creo que eso está muy bien porque se nota más la estructura, el relieve, pero ya no hay dinámicas, no hay colores, no hay fantasía. Bueno, el otro le da todo, no hay control rítmico, la orquesta no toca junta, pero suena muy bien, ¿no? Y así de a poquito evolucionas, ¿no? Hacia un, claro, un pensamiento crítico que es lo que también te va a ayudar a organizarte en tu trabajo cotidiano. Claro. Eso es súper importante, ¿no? Para un músico, para el desarrollo de tu calidad de músico, de artista. Claro. No, es súper interesante lo que planteas. Hay dando vueltas una imagen por las redes sociales hace ya un tiempo de Usain Bolt, el atleta jamaicano, jamaiquino, perdón, en donde él dice, yo no sé si será verídicamente cien porcentual, pero es interesante lo que dice. Yo entrené, como que él no entiende la falta de paciencia de la gente, porque él dice yo entrené cuatro años para correr 15 segundos, que es un casi equivalente a lo que hacemos nosotros, que estamos siempre estudiando para tocar en una audición quizás tres minutos de la exposición de Mozart o cosas así. Pero bueno, muy interesante lo que acaba de decir, que va de la mano, porque es netamente paciencia, confiar en el trabajo de uno, convicción, y a través del proceso y el ciclo, digamos, entre éxito, fracaso, 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 yo creo que, claro, llegas a un resultado concreto en algún momento, en algún momento de tu carrera. Exactamente, sí. Bueno, sí, yo creo que los puntos más importantes, claro, es lo fracaso, pero no solo fracaso, claro. O sea, que es importante tener ahí algo que funcione. Claro, claro. Y esos momentos de repente, pueden ser muy cortos, muy breves, puede ser una vez de cinco que pasas a la segunda ronda de la prueba y eso te alivia un montón y al final piensas ya, ya entendí, ya entendí algo. Y no significa que eres el mejor del mundo, sino que significa que ese puede ser el camino, ¿no? Y seguimos. Yo nunca me, o sea, nunca pensé, mira, llegué a esa orquesta, genial, ¿no? Soy el dios del favor. Nunca, hasta cuando alguien me hizo cumplimentos en una prueba alta, hasta cuando ganaba pruebas, siempre pensaba, pero hubo un problema, ¿no? Porque yo fallé eso, eso, eso y no estaba en el panorama, yo estaba seguro que no podía pasar. Claro. O sea, no te quedabas conformista para nada. Exactamente. Es importante siempre tener ahí un, o sea, un objetivo como de suplementario, ¿no? Cada vez que te añades ahí un poco más de complicaciones. Claro. Es como, ¿sabes? O sea, un reloj, o sea, como en, yo estoy, no estoy hablando de un reloj con pila, con batería, pero de relojería alta, relojería suiza, ¿no? Que igual cuando aprendes en la escuela vas a montar un mecanismo simple, pero que ya el mecanismo simple para hacer un reloj ahí de mano es muy complicado, ¿no? Supone muchas, muchas cosas. Y después la tarea de un relojero súper famoso es de hacer complicaciones, de ponerle cosas que para ti te parecen inútiles, ¿no? Solo el cuadro ahí de que pone la fecha es muchísima más complicación, ¿no? En el reloj. Y ponerle ahí, cambiarle cada año bisextil y esas cosas, ¿no? Y... Correcto. Para nosotros es igual. Tienes un mecanismo, tienes tu forma de tocar, pero cada vez que avanzas tienes que pensar, a ver, ¿qué mecanismo suplementario le voy a poner a mi forma de tocar, ¿no? Y siempre avanzar con eso, con eso. Correcto. Saludamos a nuestros amigos que hemos estado leyendo acá, saludos de Wesley, creo, creo, o si no me equivoco, Enzo, si lo puedes colocar. Wesley de Brasil, sí. Que dice que algo que se recuerda de las aulas en pelotas. Wesley. Hola. Sí, sí, sí. Un festival en Brasil, en pelotas. ¿Cómo estás, Wesley? Vamos saludando ahí a la gente que te están... Mira, Paulina González, Paulina Fagota, Fagotista chilena, dice buenos días, amigos, grandioso invitado. Hola, Paulina. Cristian Colliver, Fagotista venezolano en México, saludos para ambos desde México. Hola, Cristian. Gustavo Carvajal, buenos días, también saludos. Perú. Si no me equivoco, Gustavo, desde Perú. Y Sofía, que complicado el apellido, pero es de Brasil, es un apellido polaco, pero está en Brasil. Bueno, y saludar también a toda la gente que está conectada, pero que no ha escrito, pero hay muchos que nos están siguiendo, 30 en este momento. Yo quería hacer una pequeña pregunta sobre, ya que estamos en el tema audiciones, simplemente que hagas un comentario sobre con qué objetivo o de qué manera, porque por lo visto has participado en muchas audiciones, has ido a una audición, y cómo crees que, más allá de cómo fue tu experiencia, debería ser encararlo, ¿no? Cómo debería encararlo uno, porque por ahí uno puede decir, este puesto es mío, o a veces puede decir, voy para probar cómo estoy, uno puede tener diferentes ideas, ¿no?, con respecto a la audición. Bueno, yo creo para entenderlo, tienes que pensarlo desde el punto de vista detrás de la cortina, o sea, no de tu lado de la cortina, sino del candidato, sino que del otro lado. Y la verdad es que es todo muy complicado, ¿no? Ya porque hay varios tipos de audiciones, hay audiciones como en Francia, en España, supongo en Latinoamérica también, Estados Unidos, es un poco más reducido también, pero que los tribunales son pequeños, son de 4 o 5 músicos, más algunos de la administración, de la oficina, de la orquesta, o sea, muchos que no tienen ni idea de música, y que van a votar absolutamente como lo dicen los colegas. Y en Alemania, por ejemplo, que las orquestas están, está toda la gente sentada escuchándote. O sea, que la forma de tocar de un candidato no puede ser la misma frente a un tribunal, o sea, un jurado de fagotistas, o un jurado de varios instrumentistas. No va a ser la misma manera. O sea, tú primero, como candidato, tienes que saber dónde estás tocando, qué tipo de orquesta es, qué tipo de audición estás haciendo. Si es una audición de estudiantes, una audición para primer fagot, segundo fal contra fagot. Y de ahí vas a tener que adaptar un poco tu forma de tocar, o la forma de prepararte. Y yo primero tengo recomendaciones para la gente que está en el tribunal, o en los jurados. Y para mí son ellos que deberían de cambiar muchas cosas, muchos principios de cómo hacer una prueba. Porque muchas maneras de hacer pruebas no funcionan hoy en día. Son modelos de pruebas que existían hace 40 años, 50 años, que no han cambiado. Eso de, bueno, tener una campana, que alguien toque, detrás de una cortina, y bueno, a los dos minutos, si no te gusta, tiras la campana y fuera. Eso qué significa, ¿no? Es que no tienes ningún sentido de psicología, porque puede ser alguien con mucho talento, pero necesita por lo menos 10 minutos para evacuar un poco del estrés, de eso. Pero, por supuesto, si le dejas 10 minutos a cada candidato, si tienes 300, 400 candidatos, no te da tiempo. O sea, yo creo que primero las orquestas deberían de revolucionar la forma de hacer pruebas. Eso es lo primero. Y yo, sinceramente, o sea, en mi orquesta actual, en la Manage on the Orquest, es un modelo de tipo inglés, o sea, si decimos inglés, que tienen esa forma de contratar a candidatos, primero invitan a gente famosa, entre comillas, o sea, que ya tienen plazas fijas en orquestas, o que son personalidades que se conocen, o que compañeros de la orquesta conocen de música de cámara, de festivales, y que recomiendan. O sea, primero, entre nosotros, tenemos como, o sea, un taller para hablar de cada grupo y cada plaza vacante, desocupada, y proponemos nombres, ¿no? Y, bueno, y hacemos como un ranking de quién llamar. Y necesitaremos, yo, qué sé, un año, año y medio, dos años para llamar a gente y probar a gente. Y si alguien gusta muchísimo, pues, enseguida se puede volver a invitar en otro proyecto, o sea, a corto plazo, ¿no? Y de esa forma, ya vas avanzando muy rápido. Porque, por lo menos, tienes un objetivo. El único problema es que, claro, no le das oportunidad ninguna a un estudiante que no tiene nada en su currículo. Es el problema. Por eso, algunas veces se va a hacer una audición y entonces se llama ahí un aviso en internet o ahí en las páginas oficiales de la orquesta. Hay candidatos, se seleccionan algunos candidatos y de vez en cuando se puede decidir de hacer un día antes un concurso solo con estudiantes, ¿no? Y el concurso principal se hará con personas que ya tienen plazas, que ya ocupan plazas. O sea, que en dos días se soluciona eso, ¿no? Claro. Pero el sistema inglés tiene una gran ventaja. Es que ya primero vas probando a las personas. Ya vas tocando con ellos y viendo si reaccionan bien, si a veces son músicos increíbles, pero que no funcionan en esa orquesta, ¿no? Porque es una orquesta de cámara, es una forma de tocar, de escuchar, que es distinta, que es su carácter, ¿no? El carácter de la orquesta. Y cada orquesta tiene lo suyo. Pero, bueno, sí, primero las orquestas deberían de cambiar su método. Eso que mencionabas, perdón. No, no, dale, dale. No, no, es solamente agotar. Eso que mencionabas es como el trial o periodo de prueba. Exactamente. Claro, perfecto. No, bueno, hay periodo de prueba ahí en Alemania, ¿no? Pero, bueno, resulta que la audición va a ser, vienen los candidatos, algunos candidatos pasan primera, segunda ronda, tercera ronda, y después se contrata alguien, ¿no? Hay un chichaje. Y esa persona va a tener un año de prueba. Pero eso es distinto, porque muchas veces, bueno, la persona ha ganado una prueba basado en su día, ¿no? En su actuación durante la prueba. Y después puede ser que funcione todo súper bien. Entonces, ningún problema. El año de prueba se acaba en tres meses, ni siquiera, y puedes firmar tu contrato definitivo. Pero hay veces que ya al primer día, después de la prueba, empieza el colega o la colega y ves que no funciona. Y van pasando los meses y no funciona. Y hasta haciendo comentarios se nota que no funciona. Y eso es tiempo perdido, creo yo, ¿no? Claro. Porque todos saben que la persona no va a pasar el año de prueba. Y eso regularmente, o sea, ocurre muchas veces en Alemania. Muchas veces. No sé el porcentaje. Poniendo todos los instrumentos juntos, creo que, sí, por ahí del 15% no pasa el año de prueba. Y en orquestas famosas, mucha gente en plazas y solistas, por ejemplo, es difícil pasar el año de prueba. En Filarmónica de Berlín son dos años de prueba. O sea, que ahí tienes tiempo para fallar cosas. Claro. Pero bueno, normalmente no contratan a nadie que falle mucho. Claro, claro. Claro, imagino. Bueno, habías hablado un poco hace rato sobre el tema de que después de las frustraciones, después de ir mal en un concurso, en una audición, haya que hacer cambios. Y bueno, una de las cosas que hablaste es sobre el color. No sé si, bueno, vamos a ver si hay tiempo. ¿Qué te parece? Wesley hace una pregunta que dice que muchos jóvenes fagotistas tienen problemas para hacer variaciones en la sonoridad, en el color del sonido. Y a él le gustaría saber si tienes algún camino, algún ejercicio para poder mejorar en eso. Ya. Bueno, supuestamente el color musical es algo súper subjetivo, ¿no? Es algo que no puedes explicar así con palabras, sino que son cosas de tu fantasía. Y primero, yo diría de estudiar o de desarrollar tu fantasía. Y para eso, leer libros, ¿no? Interesarse a cosas que son extra musicales. Interesarse un poco a muchas cosas porque si solo te concentras en el fagot como instrumento de colores no vas a entender nada. Es como un pintor que se pone en su taller yo hice una pieza ahí con arinconado y con con las cortinas cerradas y se y espera la ¿no? la revelación, ¿no? Como que, a ver, y si no ves por la ventana, si no ves los colores, si no ves yo qué sé, los grises, cuando la lluvia, el sol y esas cosas no vas a entender eso. Por eso, yo, o sea, yo aprendí de sí, de la vida, de todo lo que es extra musical, ¿no? Y creo que los colores son también sentimientos, sentimientos, cuando tú te sientes colérico, o sea, o triste, o súper, o sea, cuando te picas por algo que, que un comentario de alguien, eso lo puedes reproducir musicalmente. Vas a ver que no vas a tocar una frase musical de la misma manera si, si te acaban de decir que alguien ha muerto, o sea, alguien de tus familiares ha muerto, o cuando ha ganado el equipo, tu equipo de fútbol favorito, ¿no? Por ejemplo, o sea, esas cosas se pueden directamente, o sea, intentar o probar con el instrumento. Un momento ahí de frustración, intenta tocar una frase musical con tu instrumento, ¿no? Y verás que salen cosas distintas y eso lo podías calificar de colores, ¿no? Bueno, después hay el color del sonido, yo separaría dos cosas, color del sonido, ¿no? Y colores musicales. Estaba hablando hasta ahora de colores musicales, ¿no? De cómo ponerle ahí un color a una frase y colores no tienen que ser. A ver, ahora te, sí, dentro de dos segundos te voy a hacer un color, ¿ok? No es nada previsible. Hay mucho del momento de, a ver, estoy tocando eso y tengo ganas de hacer ese fraseo, esa ligatura que me gusta mucho y, pero de repente, ¿sabes? Te sale, no se sabe de dónde. Bueno, ese tipo de cosas se pueden definir como colores, pero después si me estás preguntando, a ver, colores de tipo, o sea, si alguien dice, ah, tu color de sonido es muy, es muy claro, es muy oscuro, ¿no? Porque también son palabras para calificar un sonido, que se refieran a colores y yo creo que ahí es cosa mucho más de una personalidad, ¿no? O sea, cuando un joven de 10 años empieza a tocar fagot por primera vez, tiene un sonido que igual dentro de 20 años será casi el mismo. Tiene algo, ¿sabes? Algo que es de fisiológico, de la abertura, de la manera de modular, es como tu voz, ¿no? tu voz tiene un aspecto, puedes reconocer la voz de alguien detrás de una puerta, es igual con el sonido y yo creo que primero tú tienes que desarrollar tu propio, o sea, tu propia voz con el instrumento, tu forma de producir el sonido y con, o sea, con coraje, ¿sabes? Sin pensar que tienes que cambiar todo porque alguien te dijo, ah, es muy claro. No, 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 es tu forma de ser, es tu forma de sonar y tienes que ir por ese camino, ¿no? Pero, lógicamente, hay maneras para mejorarlo, Para aliviarlo. Hay gente que toca, que quiere tocar con mucha potencia, mucha fuerza, va a siempre tener un color más penetrante, más, o más duro. A veces puede ser un sonido muy duro, pero muy oscuro. y hay veces pues un sonido más relajado, pequeño, pero muy claro, ¿no? Eso depende del estado de cada uno o de su personalidad un poquito también, ¿no? Bueno, pero es difícil completamente hablar de... Sí, sí, es súper complicado. Sí, además, la distancia de la pantalla y todo esto, es difícil saber cómo reproducir en este caso el sonido que deseamos. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? ¿O seguimos con la sección de Love 5 y dejamos las preguntas al final? Si podemos hacer esta porque es un poquito sobre el tema más o menos similar, después le pido paciencia a Eduardo también que hizo una pregunta, la vamos a hacer más adelante cuando habremos un poquito sobre el repertorio de lo que él estuvo tocando y lo que quisiera tocar, ya le vamos a preguntar. Entonces, la pregunta de Wesley ahora es ¿cómo podemos mejorar y tener más conciencia de la columna de aire y cómo esto, la columna del aire, influencia en la mejora de la afinación, las dinámicas y la cantidad de armónicos? Hay muchas preguntas en tu pregunta, Wesley. O sea, tienes que hacerte o que escribiste en un papel un árbol con la hierarquía de los aspectos técnicos o mecánicos del fagot o de como tocar un instrumento y intenta poner arriba del todo lo que es indispensable, lo que es imprescindible para que las demás cosas puedan funcionar. Me refiero a, por ejemplo, o sea, hay un mi bemol que se cae un poquito de afinación. Eso no es cosa que es una clave de la técnica del fagot y cuando me dices el aire también es muy confuso, o sea, es un poco confuso. Yo, antes que todo, antes de tocar, si quiero pensar en mi aire, necesito una postura buena. Necesito que mi cuerpo reciba el aire, o sea, cuando respiro, de una forma relajada, de una forma buena. Si mi cuerpo está tenso, si mi cuerpo, mi cuello está bloqueado, si mi cabeza está ahí rígida por cualquier razón, el aire no entra de la misma manera que alguien que se ha tirado como cinco horas en la playa relajándose y de repente con un trago te ponen un fagote y puedes respirar a ver, sí, tranquilo. el cuerpo se va a sentir totalmente distinto y la primera, o sea, la cosa más importante para mí es la postura, o sea, que primero necesito saber cuál va a ser la forma de aguantar mi cuerpo, o sea, de ponerme, de pararme. También me pregunto si es bueno trabajar o estudiar sentado pero si estudio sentado ¿de qué forma? ¿con una, sabe, con un poco realzado o no? O si no, prefiero estudiar de pie, pero de pie cansa mucho, ¿no? O sea, que de repente ahí te duele la espalda, el coxis, algunos, o sea, algunos músculos detrás de la espalda y todo eso, pero es una clave y después puedes mejorar el aire, ¿no? Porque tu cuerpo está dispuesto a recibir el aire. Después, sobre todo, bueno, hay comentarios, hay ayudas para hacer bajar el aire, ¿no? O sea, que no se acumule el aire demasiado arriba, pero bueno, no quiero explicar cosas sencillas de cómo tocar el fagota ahora, en esta entrevista, sino que ir un poco más adelante. Yo estuve últimamente trabajando justamente por problemas de postura, pero no porque estoy tocando mucho fagot. Actualmente estoy tocando mucho menos que, bueno, por la razón que todos saben, ¿no? Y que es la misma para todos. Pero estuve visitando a un quinesiólogo, o sea, especialista de respiración y micro kinesiología, no sé si es una palabra que les suena, pero es una señora que basa su trabajo sobre la respiración y yo llegué ahí como riéndome un poco, ¿no? O sea, sí, bueno, es mi trabajo, tú tranquila, que yo sé más que tú. Y al revés, al revés, ahí entendí lo mal que uno respira cuando es profesional. cuando es fagotista profesional, pero yo creo que no es solo fagotista, sino que en general los vientos, los instrumentos de vientos, respiramos con una forma de súper resistencia, porque, claro, hay que poner un impulso en el fagot y el diafragma que nos sirve a muchas cosas, que nos sirve a manejar los ataques en el agudo, los ataques piano, en el grave, el vibrato, las dinámicas, el diafragma se tende. Y al cabo de 20 años de práctica, imagínate lo que está alrededor del diafragma. Llega a ser una piedra y todos los tejidos musculares que están alrededor del diafragma sufren mucho de eso también, del peso. Bueno, creo que tampoco podríamos estar súper relajados y con el diafragma de una persona que no está tocando el fagot, porque si no, no funcionaría. Pero era muy interesante reflexionar sobre eso, porque el hecho de siempre buscar más potencia, siempre intentar tocar más fuerte, estamos aguantando o poniendo demasiada resistencia en lugares que no lo necesitan. Y sobre todo la zona del diafragma. Bueno, ahí no tengo la cámara suficientemente bien vista para eso, pero creo que cada uno podría llamar la atención de todos sobre ese aspecto, porque hay kinesiólogos por todas partes y se puede solo hablar con una persona, no necesariamente ir diez veces a ver a una persona, sino que solo conversar y ver un poco la práctica de cómo es posible respirar bien profundo que entre una cantidad de aire, pero que no esté todo bajo tensión. Claro. Y no me refiero solo a la parte de espalda que por supuesto el aire no tiene que subir, pero tampoco tiene que estar como aguantadísimo en la zona del diafragma. Ese fue un... Yo recuerdo, bueno, he tenido la suerte de toparme con maestros en el principio de mi estudio de Fagot y bueno, cuando me topé contigo también de trabajar el tema de la postura, de tocar sin tensiones porque es muy, es una tentación muy grande y es también un camino que a veces uno se pierde que dice tocar con más sonido solístico y tal y tal y uno no se da ni cuenta y ya está tensando como decías tú. Entonces, ahora, por ejemplo, en estos momentos uno se da cuenta de inmediato cuando hay fagotistas que tocan de esa forma o cuando hay fagotistas que se tensan un montón y tal, pero la idea principal es buscar, por ejemplo, el equilibrio de lo que tú decías que era muy importante la postura, no pensar y hacerlo algo más natural que algo con mucha fuerza como tú bien explicabas. Eso es lo que yo recuerdo muy bien del estudio que tuve contigo hace años en Estrasburgo. Bueno, cada persona tiene su fisiología también, ¿no? Claro, hay gente que aguanta mucho más tensión en general en el cuerpo o fuerza o cantidad de aire, hay pulmones distintos, ¿no? Cada persona tiene capacidad pulmonar diferente, pero hay gente que lo usa súper bien, gente que tiene poca capacidad pero que lo usa súper bien y otros que tienen mucha capacidad pero que lo usan mal, ¿no? Claro. O hay gente que es pequeña de tamaño y con poco, o sea, poco muscular pero que proyecta muchísimo en el sonido y al revés, gente grande, corpulente que tiene un sonido bastante pequeño comparado al tamaño, ¿no? O sea, que ahí hay caminos y hay vías para buscar y mejorar eso siempre, pero yo creo que la lógica es siempre de buscar algo más natural y relajado y clasando una postura adecuada. Tenemos una nueva sección en nuestras charlas que es el, bueno, llamarlo top five o top three de algunos aspectos digamos fagotísticos o digamos de la vida cotidiana que quisiéramos preguntarte y que tú fueras libre de responder top three top five lo que tú quieras pero son estoy seguro que son tópicos que a muchos de nosotros nos interesa ver y bueno voy con el primero ¿cuál sería tu top five de material de cañas? El top five no, yo tengo un top uno y ya está. Perfecto, perfecto. Yo toco material blando o sea, se supone que ya o sea, eso corresponde más bien a la gente que toca un instrumento Valter Valter tiene más resistencia tiene un color un poquito más oscuro pero tiene comparado con Yamaha o Heckel hasta Püschner que es más bombástico Valter tiene más resistencia ¿no? Entonces tengo que cambiar un poco todo el sistema yo toco un Tudel CD con o sea, con menos metal ¿no? ¿no? Un Heckel CD uno Heckel porque la gente tocando un instrumento Heckel necesita CC mejor ¿no? O sea, muy poca gente tocando CD y las cañas blandas pero o sea, yo me refiero a una caña blanda el primer día cuando la hago la caña tiene que ser blandita o sea, blandenga como como de intocable ¿no? Casi intocable tiene que sonar bajito el sonido tiene que estar más o menos como agradable oscuro agradable pero que no sea que no funcione todo el primer día yo creo que en el material el problema de mucha gente es que es que espera una caña que funcione el primer día es un error que cometen mucha gente que cometen mucha gente bueno, no es un top five pero creo que sí, el tipo yo tú me preguntabas si exactamente que unas marcas no, en general también sobre lo que tú quisieras contestar porque tampoco te quiero con ya marca ni decir eso ni cada cual es diferente pero cada decir es tremendamente revelador e interesante porque ya después lo de las marcas que tú vas probando y con el tiempo tú te vas decidiendo cuál te viene más exactamente a una persona le viene más el soft del suave de labor o el suave de rigger o el suave de medir o etcétera creo que eso ya es mucho más personalizado pero lo que acaba de mencionar es súper súper interesante súper revelado bueno me refiero sobre todo al hecho que la fibra de la caña evoluciona muchísimo la primera semana si vas tocando por lo menos 10 minutos 15 minutos cada día una caña la fibra no es la misma dentro de dos semanas y hasta los cinco primeros días cambia muchísimo yo busco una caña que va a ser buena dentro de cinco días dentro de cinco días tiene un sonido o sea claro que tiene una articulación fácil estable afinación o sea como a lo bajo pero no demasiado bajo ¿no? pero bajita así ¿no? eso supone que el primer día está demasiado o sea demasiado ¿no? esa es la idea bueno top five no tengo bueno tu top entonces top one top three lo que tú quieras de deportes de deportes si consideras que es un deporte para mí o sea mi gran hobby son juegos de mesa ya lo sabes ¿no? sobre todo porque porque son bueno son cosas que no cuestan mucho y puedes ponerlo en cualquier mesa con compañeros bueno hoy en día es todo complicado porque se supone que no puedes juntarte con nadie pero eso volverá ya está que sea con tu familia con con chicos jóvenes o con con mayores de edad cualquier tipo con hombres mujeres funciona con todos hay juegos distintos para todos tipos y yo no no solo las cosas famosas sino que que juegos de mesa de creadores bueno hay un poco fritito eso ¿no? pero hay sí yo tengo una bodega con 150 juegos aquí en casa o sea que y me ayuda mucho cuando doy clases también de vez en cuando les doy una caja de un juego a un nuevo alumno para que aprenda la regla en un idioma y también que se junten entre ellos para favorecer también el ambiente de clase el ambiente en clase y bueno después ya como todos no voy a aprender nada a nadie pero fútbol me gusta el tenis todo eso pero mirar me encanta mirar yo en los deportes practicar ahí no es ni siquiera top 1 claro no no exagero pero pero bueno sí hasta yo hice de de más joven hice un año de remo también que me ayudó mucho para la espalda para el mantenimiento ahí de que los músculos en la espalda fue fue súper bien aparte estar rodeado de agua de cosas de tranquilidad del río muy bueno genial pero nada extra tu tu top o lista de favoritas preferidos que te gusta escuchar o que te gusta tocar con ellos etcétera eso es una pregunta horrible porque supone que si si con un top 5 el primero es mejor que los demás no no y todos los que no digo son malos no necesariamente así no pues para para salir un poco del de de lo que se habla o sea cada 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 espectador o sea ahora los que nos están escuchando tienen sus favoritos etcétera y y los fautistas los grandes fautistas todos los conocen y bueno ya mis profesores por supuesto me marcaron mucho o sea que sea Lohan Lusserbo Dag Jensen Stefan Schwager esa gente fue sigue siendo gente extraordinaria pero así de generaciones yo me acuerdo cuando estaba en la Academia Carayan el otro chico que estaba al mismo tiempo que yo el Mor Vieron que es ahora segundo fagot de la Armónica de Berlín excepcional a ver de mi generación también Marc Trenel francés que ha ganado muchísimos concursos formidable y otro que absolutamente es hay que escuchar porque es más escaso es con basson francés se llama Julien Ardy y también tiene unos 40 ahora y es solista de la Orquesta Philharmonica de Radio France profesor en Lyon y acaba de grabar un CD que es precioso absolutamente precioso o sea al que no le guste esa grabación que me llame y hablamos ¿no? pero es la mejor grabación yo no escucho fagot casi nunca pero es el primer CD que escuché de principio de arriba abajo y era una preciosura y de los más jóvenes ahora hay que decir que cualquier cantidad de fagotistas con mucho talento que tienen 20 entre 20 y 30 y entre muchos un chico italiano que hay que nombrar porque es muy particular se llama Rafael Gianotti y es solista de la Philharmonica de Múnich y creo que él tendrá una carrera grande o sea que es una persona artística muy muy bonita Teo Platt un chico alemán que es mi asistente actualmente tenemos mucha suerte de tenerlo muy elegante sonido precioso y una técnica sin límites pero hay muchos de Italia por todas partes lo bueno es que de muchos países del mundo hay una chica japonesa que se llama Rie Koyama que muchos conocerán porque bueno es absolutamente impresionante el nivel de control instrumental que puede tener esa chica y aparte es muy muy simpática muy simple bueno hay una cantidad es lo bueno creo que es como si preguntas ahí cuál es tu libro preferido es una pregunta que no debería de ser porque ya somos tantos que ahora es cosa de aprovechar el hecho que haya tantos y tantos estilos diferentes y tantos sonidos diferentes tantas personalidades y el que te guste te gusta y el otro que no te gusta que no te guste pues ya está claro exacto correcto pero es tal cual tenemos la suerte de tener a mucha gente con mucho talento y bueno creo que más encima un poco ahí en otro otra órbita es hay uno que siempre está un poco en las afueras del planeta es Sergio Azzolini y bueno pero ya ya no estoy diciendo nada de especial a nadie es alguien que nos está superando a todos desde de años o kilómetros y es una personalidad que fue la que la personalidad que me hizo entender tenía 16 años hice un curso de verano con él y después de ese curso quise hacer eso profesionalmente o sea que claro tu tu top de platos culinarios el curanto el curanto no tú que sí sí a ver muchas cosas en Milcado por ejemplo todo lo que es de Patagonia porque yo bueno ya tengo familia en Chile bueno un poco por todas partes de Chile pero sobre todo mi padre nació en Chiloé que es una isla en el sur de Chile en Patagonia y yo desde niño viajaba a Chile y comía esas cosas ahí súper extrañas o pan amasado de por allá la chuchoca esas cosas no sé si bueno a ti te suenan sí por supuesto pero a muchos compañeros que nos están oyendo de otros países creo que ya son cosas específicas pastel de choco lo que es chileno me encanta porque también lo echo de menos de poder estar yo en cualquier momento me iría a vivir a Chile si no fuese por por razones de trabajo de familia claro pero también muchas cosas buenísimas en Francia también en Alemania acá en Luxemburgo también hay tradiciones culinarias que son muy interesantes sí es genial comida japonesa comida japonesa que bien que interesante bueno tu top de métodos de fagot ya sea técnico libros o cuadernos de fagot ya sea técnicos o melódicos algunos que quieras mencionar en especial bueno uno que con cual trabajo muy a venudo es el cuaderno de Georg Lutz en inglés bueno tägliche studien für fagot basun fundamentals creo que se llama eso es sí fundamentos del fagot basun fundamentals y está bien hecho o sea Klutz lo hizo hablando con muchos profesores en Alemania yo me acuerdo que lo publicó en el año que yo empecé a estudiar con Dag Jensen y lo hizo también con Dag Jensen es como una condensado de las cosas que ya se hacían pero de manera un poco más concreta y él escribe también sobre su concepto su relación a la técnica del fagot y como el primer contacto con el instrumento es muy interesante pero no es necesariamente ahí un claro y después métodos uno que siempre me sirvió es el método de escalas de Maurice Salah no sé si se encuentra en la edición a ver cómo era Villodó que es una francesa lamentablemente muy cara seguramente como todas las ediciones francesas pero bueno por ahí se debe encontrar y bueno los estudios o sea cualquier tipo de estudios hay cosas más o menos modernas por ejemplo los Boutry Marcel Vich Bozza que ha escrito una cantidad de de estudios Pivonka que es un compositor checo Sestak son dos cuadernos de estudios checos muy buenos y después italianos el Gatti también es un clásico estudios súper difíciles que son muy difíciles de aguantar Jean-Pierre para los que no sufren de estudios y pasar mil horas estudiando escalas y cromatismos Jean-Pierre bueno pero bueno no hay no hay una cosa mejor que la otra y bueno cerrando este top quizás lugares según bueno esto es según tu experiencia porque te queremos escuchar a ti lugares para visitar o lugares que que han sido como influencia para ti lugares a los cuales te gusta ir de vez en cuando sí a ver ya primero es lo muy importante lo más importante seguramente de una vida de músico o o sea o de artesano o de artista es es de interesarse a las culturas en general o sea no tener nada preconcebido o sea nada preconcebido sobre cultura asiática cultura africana cultura hay que interesarse en las cosas y así la entiendes mejor me refiero a por ejemplo la escuela francesa hace 20 años por ejemplo los profesores te decían cómo tocar Mozart sin haber viajado nunca a Viena o a Salzburgo o a Alemania para ver otra cosa sino que hace 30 40 años o al revés los alemanes o sea mucha gente las orquestas alemanas tocaban música francesa exactamente como obras románticas de Schumann poniéndole mucha atención a la frase musical y bueno el hecho de viajar nuestra sociedad ahora viaja comunica mucho más con culturas eso también supone que dentro de poco vamos a tener una cultura un poco más unida uniforme o sea que sea chicos en Japón que aprenden el fagote van a ver los mismos vídeos que tú en Chile o que alguien en Brasil o en Sudáfrica o en Estados Unidos o en Francia es lamentable es un poco lamentable pero yo creo que si tienes la oportunidad de viajar a otros países para aprender idiomas para entender lo que es una cultura no solo viajar para ver las cosas sino que entender comenzar con gente aprender cómo es o sea un austriaco no es como un alemán no es como un suizo alemán y todas las regiones de Alemania no son iguales de manera de ser de vivir cada día de comportarse de hablar el norte de Francia no es como el sur de Francia y etcétera y eso para mí es una clave del aprendizaje también musical porque también tienes más del punto de vista del compositor de su época de su contexto el hecho que en la época no viajaban mucho y tenían más y hoy en día también vas a poder trabajar de una manera más relajada con tus colegas si tienes que trabajar en Italia y conoces ya a la cultura italiana correcto o en Chile si eres yo qué sé si vienes de otro país y tienes que trabajar en una orquesta en Chile y me refiero a eso entender y querer aprender culturas querer aprender idiomas para mí eso es una cosa fundamental pero bueno ciudades particularmente para musicales digamos hay algunas ciudades que me marcaron mucho bueno Múnich por ejemplo que es un templo de música que hay en muchas orquestas de muy alto nivel Berlín por supuesto por la calidad de sus orquestas pero menos por la preciosura de la ciudad digamos Viena también y bueno Italia por todas partes por la historia de los teatros antiguos en donde sea en Milano en Módena en pequeños teatros italianos son tan preciosos y también si alguien tiene la suerte de viajar por ejemplo descubres que en una isla muy apartada de Canarias de las islas Canarias que es parte de España un teatro antiguo de la época romántica y que había pasado Camille Saint-Saëns y que era hasta en las Islas Canarias era como se dice membro emérito de la Academia Filarmónica de Islas Canarias supone que esa gente los compositores viajaban muchos solían viajar y pasaban en barco yéndose a Brasil y era como una parada ¿sabes? y ahí hay historia musical en esos lugares perdidos era súper impactante de ver bueno cuando viajas y ves que hay historia musical en algún lugar y siempre a mí me hace bien Genial muchas gracias Guillón y antes de pasar a las preguntas de los amigos que nos están mirando la última pregunta que también te quería formular pregunta fautística más que nada antes de un concierto concierto solista audición o un solo importante no sé si todo el mundo porque como bien tú dices todos somos diferentes pero generalmente la sensación es es un poquitito de nervio ¿no? un poquitito como de de ansiedad de expectación y tal ¿cómo tú encaras los días previos a un a un a un evento de esa magnitud? ya sea un concierto solista un solo o un o un concurso para para orquesta generalmente ¿cómo encaras tú los nervios? ¿cómo tú te preparas para ese momento? a ver por ejemplo un solo o sea si tienes que tocar una consagración la preparación la preparación va a ser muy difícil psicológicamente ¿no? es como ya sabes que tienes poco tiempo pero tienes algo técnicamente difícil de 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 aprender de preparar porque es sobreagudo porque es muy piano quieres arriesgar pero no tanto o sea es es distinto pero si tengo un concierto con concierto entero de 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 Mozart o de 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 esas cosas que es muy distinto porque bueno tienes más tiempo en el escenario para acostumbrarte también al público y y yo sé que bueno al principio va a ser difícil yo soy alguien súper tenso súper estresado cuando toco pero sé que cuando toco más de 10 minutos me voy a relajar o sea que por lo menos los últimos 5 minutos voy a disfrutarlo los 5 primeros no pero los 5 primeros minutos de consagración si no lo disfrutas o sea que la preparación es distinta también o sea yo lo que hago cuando tengo que tocar esos solos con la orquesta son los días de ensayo con la orquesta cada ensayo que tengo tomo 3 o 4 cafés fuertes sabes súper fuertes como doble expreso y y me pone nervioso o sea me despierto tomo un café llego al ensayo tomo un café llega a mi solo otro café y así como estoy bajo bajo tensión y corazón está está dándome ahí más o sea demasiado pulsaciones ¿no? que que me molestan cada día así como empoderando un poco la sensación de nerviosa y el día del concierto no tomo nada y es extraño puede ser que que sea todo solo en mi cabeza pero creo que tiene funciona o sea que me siento más más relajado como más hoy no no me parece tan difícil tocarlo y bueno por supuesto tener un timing o sea tener exactamente en mente los segundos antes de tocar si es la cuarta de Beethoven saber exactamente la parte de violín para o sea de los violines para no perderse para no contar solo estar escuchando estar oyendo lo que está sucediendo lo que está ocurriendo alrededor tuyo porque si no si no piensas solo 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 y eso es un es un desastre y creo que tampoco es el sentido de la música para nosotros nos hacemos la música porque es una comunicación con los demás con los compañeros no solo con el público sino que también con la gente que te rodea yo hago eso porque y por eso lo estoy sufriendo ahora todavía más estoy sufriendo porque no puedo comunicar porque no estoy tocando no puedo escuchar a mis compañeros pero si tienes la oportunidad de tocar con orquesta disfrútalo escucha escucha lo que está ocurriendo porque creo que es una calidad para un músico que se subestima completamente y hasta en orquestas muy famosas escuchar el oído pero escuchar querer escuchar y es también una solución a muchos problemas bueno pasamos a las preguntas que nos nos quieran hacer nuestros amigos que están conectados bien sí bueno agradecer por el tiempo también que le ha dispuesto Guillón para esta entrevista y también avisar que si quiere responder lo más breve que pueda por una cuestión de tiempo para liberarte por el tiempo que nos cedió también aquí Eduardo nos preguntaba sobre el repertorio cuál es el repertorio que más disfrutas por qué y qué te gustaría interpretar que no hayas tocado hola Javier es mi primo de Santiago hola a ver te voy a decir hay unos compositores que no son tan famosos pero que merecen realmente la pena escucharlos un compositor que se llama Guillaume Leque que no se escribe con LH como yo pero con doble L Leque L-E-K-E-U de la época de César Franck fue un alumno de César Franck belga y se murió con 24 años y su profesor que era Vincent Bendy organizó un concierto o sea homenaje y hasta acabó algunas partes que había empezado su alumno porque era un genio era alguien con muchísimo talento y se murió comiendo un helado del tifus en la época terrible la sonata para cello es un repertorio que hasta se puede tocar con fagote y escuchar eso es una preciosura no es famoso ni siquiera los chelistas lo conocen dura como una hora es larguísimo y se puede tocar con el fagote no es tan difícil y lo compuso cuando tenía 17 años o sea escucha el movimiento lento el adagio y vas a ver es realmente increíble después más bien porque es una obra especial de Pierre Boulez el dialogue de l'ombre double el diálogo de la sombra doble es una pieza antigua que ya tiene que tener 50 años pero hay una versión para fagote solo y lamentablemente si alguien nos está escuchando ahora y que sabe dónde encontrar la parte yo intenté por todas las redes escribiendo hasta la familia y no aparece la parte pero hay grabaciones de una persona el dialogue de l'ombre double es una pieza muy interesante y después compositores un poco menos famosos que me encantan tocando en la orquesta Zemlinsky Janacek también se me ocurre ahora un compositor argentino que es un ruso emigrado de la época de Shostakovich no sé si ubicas tú Enzo porque vivió creo que vivió en Córdoba si no me equivoco Jacobo Fischer y escribió compuso una sonata muy buena muy linda música muy linda música justamente un rectorio que nosotros no tenemos los fagotistas suena a Prokofiev entre Prokofiev y Shostakovich es esa época creo que tiene más obras pero no se publica no habría que contactar con la familia y recién recién le cantaban música inglesa de los románticos de la época Elga por ahí pero hay muchos compositores desconocidos que también algunos murieron jóvenes un tal William Hurlstone hay una sonata para Fogot que es preciosa 1904 vale la pena y hay grabaciones lamentablemente que no son muy buenas pero pero es una música que merece la pena pasar más tiempo y creer en ella porque es una es una pieza que se compuso casi 20 años antes de la sonata de Saint-Saëns y es casi más moderna de armonías muy interesante y de esa época hay muchos otros compositores bueno no hay suficientemente tiempo para hablar de todo ahí Wilme Torres preguntaba qué nos puede decir sobre el desarrollo del vibrato me interesé mucho sobre todo los meses de de paro digamos con con ahora con con el virus el vibrato con ejercicios muy simples que son metronómicos la idea no es de tocar siempre con vibrato metronómico siempre con con vibrato cada nota no necesita vibrato pero de poder hacerlo no si un director te lo te lo pide o si si un colega notas que a tu vecino está dando más más vibrato si eres segundo fagot de una orquesta y que el primer fagot toca con mucho vibrato mucho impulso tienes que poder hacerlo no te puedes quedar ahí teniendo una nota larga y sin vibrato y también adaptarlo adaptar la amplitud y para eso o sea estudios sencillos con metrónomo siempre empujando un poco el límite si crees que ya llegaste a una o sea una actividad de vibrato intensa pues subirla más subirla más siempre empujar un poco o sea implementar también una amplitud más grande y saber reducir es más difícil aprender amplitud grande y después es más fácil así reducirla que al revés que tener amplitud pequeña y intentar ampliarla pero ejercicios cada día cada día es higiene como cepillarse los dientes cada día el vibrato hace parte de las tareas cotidianas bien las dos últimas Neftalí y Monsalves pregunta ¿cómo puedo tocar pasajes difíciles sin tensar mis manos? por ejemplo la sonata de Sainz de Chile Neftalí hola Neftalí por ejemplo siempre tienes que elegir un momento muy en concreto no es un pasaje tú te refieres seguramente a algunas notas que no van o sea que siempre te cuestan o sea primero reducir a unas entre cuatro y ocho notas máximo y o sea cuatro notas que vas a repetir repetir de manera muy matemática o sea muy controlada y sin hacer pausa sin descansar es por ejemplo la domicil la domicil va en Sainz pues la domicil 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 súper regular y o sea pasarlo pasarlo muchas veces y pensar en otra cosa mientras estás moviendo tus dedos empieza a pensar en otra cosa si todavía te cuesta si sientes que hay alguna tensión empiezas a caminar un poco por tu sala de estudio ¿no? y la idea es de siempre desconectar tu o sea tu 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 pensamiento de los dedos del hecho que quiero mover mis dedos estoy haciendo la domicil no ahí te va a costar más ¿no? o sea que cuatro no notas repites y hasta que te sientas como como eso es mantequilla estoy poniendo mantequilla una una tostada o un tostado ¿no? y después añadir cuatro notas más y así bien esta pregunta es muy interesante para todos la curiosidad ¿no? ¿qué es lo que busca en un alumno cuando hace pruebas de acceso para dar clase con usted? mejor que Villatot buena pregunta sí yo o sea yo intento o sea siempre cuando alguien viene a encontrarme antes de hacer la prueba de admisión intento ayudar a esa persona no es que intento saber si va a ser bueno para mi clase o no primero intento ayudarme y el hecho es que hay dos tipos de reacciones hay gente que reacciona súper bien a la clase gente que no reacciona o poco y después hay la gente que se queda que reacciona pero que se queda como descontenta de la clase que no bueno no es el tipo de profesor que estoy buscando pues igual no se presenten y después las personas que también no reaccionan bien pero están súper contentas con la clase y yo obviamente quiero que sea un poco o sea que que haya como un buen reporte entre una buena reacción a mi clase se supone se supone que me gusta también conocer a los alumnos antes de hacer la prueba pero de vez en cuando elegí a un alumno que no conocía y y bueno funciona ahí es solo solo como bueno tocar bien tocar bien en la prueba porque lamentablemente también es un día de de competencia con otros y hay que tocar bien ese día también pero pero bueno si naturalmente si veo que es alguien que viene de una escuela muy avanzada por ejemplo en Corea para mí es la mejor escuela básica que hay hay una cantidad alucinante de chicos muy jóvenes que salen de Corea con un nivel muy alto de fagón y ya sé con la experiencia que después es difícil o sea hacer avanzar esto pero que la técnica de base es muy buena pero que una persona que viene de una escuela no tan favorable digamos de un país más de segundo plano al nivel fagotístico entonces y veo que hay talento musical detrás y que hay una gran gana de aprender entonces le doy una suerte le doy una chance de de estudiar conmigo pero bueno tampoco es cosa de convencerme hay que convencerme sino yo yo cada vez que puedo intento ayudar a la persona y después la capacidad que tengo en mi clase no es grande y sí cada vez hay más candidatos pero pero bueno y es siempre difícil elegir siempre difícil elegir a personas y cuesta mucho también decir a alguien bueno por razones muchas veces también de edad de edad o de realismo una persona que puede tener mucho talento o que ya tiene un nivel suficiente para ganar una prueba le dijo oye tú no necesitas estudiar conmigo hay gente que necesita mucho más una clase regular tú necesitas más una clase esporádica y eso por ejemplo eso es el criterio bien bueno muchísimas gracias Guillón por responder las preguntas bueno ya les pido disculpas quedaron ahí algunas preguntas pero por una cuestión de tiempo lamentablemente se puede seguir hablando muchísimo la verdad pero fue una charla muy muy interesante muy bien creo que todos aprendimos algo muchas cosas y bueno agradecerte por tu tiempo todo lo que compartiste con nosotros un gran placer y bueno mucho saludo a todos los que están por Latinoamérica en general o Europa algunos alumnos también que están escuchando y decir a todos bueno es un momento crítico para para todos también psicológicamente creo que dentro de tres generaciones vamos a seguir hablando de esto pero también usar la energía que ahora es más bien negativa para aguantar y después volver a darla de forma positiva dentro de poco porque eso va va a cambiar y realmente o sea con mucho coraje a todos y que salgan muy buenas cañas próximamente a todos muchas gracias por tu tiempo por 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 aceptar esta invitación perdón bien digo nos la hemos pasado muy bien contigo compartiendo aprendimos muchísimo como bien dijo Enzo así es que estamos enormemente agradecidos por tu tiempo gracias Enzo por permitirme también estar charlando con Guillaume y bueno será hasta una próxima te agradecemos enormemente y un abrazo a la distancia tú sabes ya bueno muchísimas gracias otra vez un abrazo fuerte también bien bueno a los que se perdieron el inicio de la charla a los que se engancharon después ya saben que queda grabada en el canal también les pedimos que nos estén apoyando inscribiéndose en el canal dándole me gusta al video y bueno muchísimas gracias Diego muchísimas gracias Guillaume y a los que nos acompañaron y hasta una próxima nos vemos chau